Bien, vamos a saludar con el primer invitado, el doctor Eduardo Franco Loor, él es el coordinador general nacional de coalición nacional por la patria. Póngalo en pantalla a nuestro invitado, doctor Franco, buenos días, gracias por aceptar la invitación acá a Ecuador en directo, bienvenido, buen día. Gracias, buenos días, gracias a usted, pues, Jaime, por esta gentil invitación, y esperando que pronto, pues, se recupere plenamente de este, de esta pandemia, que entiendo que le ha, se ha reinfectado, le damos, oramos a Dios para que todo salga bien y no tenga mayores consecuencias esta, esta pandemia que afecta a miles de seres humanos en el mundo. Y lo que nos preocupa, doctor, tocando el tema un poquito de la pandemia, es que el sistema de salud en el país está casi que al borde del colapso. No entiendo por qué en las instituciones como las del seguro social están exigiendo ese certificado y hay que ir a sacarlo allá mismo a los centros de salud del seguro social. Yo ayer, así como estaba, tuve que irme, porque aquí en la casa todos estamos infectados, tuve que ir a hacer el trámite, la gente infectada tiene que ir a hacer un trámite para sacar un certificado y no hay un, no hay un proceso más rápido que pueda entregar ese certificado, que qué barbaridad, estamos, la verdad no sé si es que las personas que están al frente del sistema de salud no están capacitadas o qué, o algo está pasando con el gobierno. Vea, hay un desgobierno total en el país y básicamente y puntualmente en el sistema de salud. Y esto no viene desde ahora, esto empezó en el gobierno de Lenín Moreno, que desmanteló todo lo que es la salud pública y nunca tuvo una política de saludidad nacional. Acordémonos que en plena pandemia el gobierno prefirió pagar a los tenedores de los bonos de la deuda externa, más de cuatrocientos millones de dólares a comprar insumos, etcétera, etcétera. Esto es fruto justamente de los gobiernos neoliberales y el gobierno de Guillermo Lazo transita por ese mismo andar nivel. No hay una atención prioritaria a al aspecto social, al aspecto de salud pública, etcétera, y solamente, digamos, ha tenido un relativo éxito con respecto a la vacunación. Pero, pero, aquí viene el inconveniente. Eh, a nivel de del seguro social, hay un afán, eh, protervo de desprestigiarlo, de no darle atención, eh, preferente, de que se, eh, que se dé la imagen a través de sus aliados, que son los medios de comunicación colectiva, de que el seguro no vale para nada. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de privatizarlo. Privatización que incluso está prohibido por la constitución de la República del Ecuador. Y ya sabemos nosotros que, por ejemplo, en Chile, que tanto se habló del del milagro chileno de la privatización del IES, eso resultó un fracaso. Y uno de los aspectos fundamentales que la mayoría del pueblo chileno eh comprendió y y que motivó el triunfo, uno de los motivos, el triunfo de Borix en Chile, es que el asunto se está revirtiendo y la gente quiere una atención más directa, no no privatizada, en que todo todo cuesta, o sea, que se dé parte de 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 los estados y de los gobiernos una atención gratuita, pero una atención eficiente. Aquí no hay una ineficiencia total, no solamente por el afán protervo de de privatizar, sino porque los cuadros del gobierno son absolutamente mediocres. Esa es la realidad. Claro, ese es el propósito de de ciertos gobiernos neoliberales que lo que hacen es poner gente que vaya a ciertos cargos y que vayan a hacer lo poco o nada que pueden hacer. Lo mismo está pasando en la Agencia Nacional de Tránsito, no están emitiendo licencias. Hace poco yo para hacer un trámite en en la Agencia Nacional de Tránsito demoré más de dos meses, lo que antes se demoraba uno de un día a otro, máximo veinticuatro horas. Eso demuestra que hay un interés de tratar de 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 sustitucionalizar a ciertas este entidades públicas o tratar de que estas entidades públicas no den un buen servicio y para decir que todo se priva debe privatizar en el país. Ya ya entendemos por qué el Banco del Pacífico también el este año que pasó tuvo una utilidad de tres cuatro de cuatro punto cinco millones de de dólares, mientras en otros años ha tenido casi cien millones de dólares, era el segundo banco del país, ahora lo pasaron al al puesto número décimo, y allí viene pues el interés de que esos esas empresas, esas empresas que las maneja el Estado, están mal manejadas y tienen que pasar al sector privado. Es la manera de cómo actúan ciertos gobiernos, a pesar de que hay hay una reacción de toda el de todo el de todo un conglomerado nacional de que están en contra de la privatización del Banco del Pacífico, pero al al parecer el gobierno lo va a privatizar porque no hay una ley que le impida, doctor Franco Loro. Bueno, no, no solamente hay, hay una ley suprema que es la constitución de la república, que impide la privatización de los sectores importantes y estratégicos del país, pero a la constitución, al presidente de la república le importa un bledo la constitución y obviamente él continúa con esa hoja de ruta neoliberal, él quiere cumplir con su hoja de ruta neoliberal, pero si bien el pueblo ecuatoriano votó el once de abril por el gobierno del Aso, ya ese cincuenta y dos por ciento que respaldaba y que hizo presidente al Aso para que se posesione el veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, ya no existe. Los altos índices son de las encuestas y después de mi programa entiendo que va del de mi presentación va a presentarse una distinguida dama de un importante sector encuestador del país, ya esos índices para, digo, para, para Lazo ya no existen porque la gente se da cuenta, la gente está desilusionada, está totalmente molesta, la la misma, el mismo sector, la clase media alta de Quito, la clase media baja de Guayaquil o de Quito, está, que votaron por Lazo, por ejemplo, y los quiteños que votaron por Lazo están totalmente eh frustrados, desilusionados, por la el la total, digamos, incompetencia e inectitud del gobierno de Guillermo Lazo. Bien, doctor, ahora sí pasemos al tema al cual lo habíamos convocado. Bueno, el el expresidente Rafael Correa hace poco habló de que sería posible crear un frente progresista y me gustaría conocer quiénes serían este los que podrían integrar ese frente progresista que habla el expresidente Rafael Correa porque recordemos que se hablaba del presidente de la Conalle que podría formar parte de ese frente progresista, pero también quiero resaltar de que dentro de la Conalle ha habido este gente que los tilda, los correísta de delincuentes de que se han llevado más de setenta mil millones de dólares. ¿Usted cree que sea posible con todo este con todos estos calificativos que le han dado a la revolución ciudadana crear un frente progresista con esta línea política? Vea, lo necesario para que se produzca el año dos mil veintitrés con las seccionales y el dos mil veinticinco con las elecciones generales para llegar al gobierno y la reconquista del poder político de los sectores populares y democráticos y progresistas, lo necesario e ideal es la conformación de un gran frente nacional progresista de gente de izquierda, de los partidos de centro, de elementos incluso como ha dicho el presidente Correa, gente de derecha honesta que pueden converger bajo un ideal concreto de un programa práctico político que rediseñe la estructura del estado y de al traste con todas las políticas y acciones neoliberales que desde el gobierno de Lenín Moreno y ahora con el gobierno de Lazo se están implementando. Un frente nacional progresista de salvación de la patria no puede excluir a nadie que pudiera digamos verselo como una persona negativa. Los líderes políticos de las grandes agrupaciones nacionales en la CONAE es un importante movimiento social de un impacto de un importante sector étnico del país. Tienen que actuar en 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 con responsabilidad con madurez política. Por eso es que este este frente progresista ya se lo ha pedido y se lo se lo implementó a través de UNES en la campaña política electoral que renunció en abril del dos mil veintiuno y debe continuar con mayor fuerza ahora que las fuerzas derechistas eh fascistoides porque miren yo particularmente me solidaricé como coalición nacional por la patria con Leonidas Issa cuando el presidente de la república dice lo voy a arrastrar los huesos de Issa a la cárcel y voy a ejercer todo el poder del estado contra Leonidas Issa y eso me parece una actitud antidemocrática, fascistoide, totalmente negativo, negativa en una época sumamente democrática que supuestamente vive el Ecuador. Es decir, los aires, el republicanismo liberal democrático no pueden digamos echarse al traste con una medida dictatorial fascistoide porque el presidente de la república no es no es eh un juez para que él pueda decir que te vas a la cárcel y te vas a podrir en la cárcel como que él va a dictar una sentencia de de eh digamos de por vida para un líder social. Entonces eh yo creo que esto debe esa posición dicha en diciembre por el presidente de la república debe actuar debe servir como un mecanismo para que los sectores unes revolución ciudadana, los líderes del movimiento indígena, los otros partidos de centro como el centro democrático, etcétera, eh converjan en un gran frente nacional que tiene que eh establecerse en base al diálogo porque si hay voluntades comunes sobre un plan concreto general de gobierno pues yo no veo razón de que no se cristalice eh un frente nacional necesario a la a frente al cual coalición nacional por la patria va a contribuir decididamente para que pueda digamos organizarse e implementarse vamos a coordinar como coalición nacional por la patria para que esta aspiración dicha por los grandes líderes nacionales dicha por el más importante sujeto político del Ecuador que y líder de oposición que es Rafael Correa Delgado ahora tenemos que darnos cuentas también que hay personas que quieren torpedear que quieren molestar la derecha neoliberal se enquista en ciertas agrupaciones y quieren digamos dar al traste con esta aspiración de coaligarse los grupos que tienen una mira democrática humanista y que quieren fortalecer un programa eh viable eh desde todo punto de vista para lograr sacar al Ecuador del estancamiento en el que lo han sumido los grupos retardatarios oligárquicos elitistas del país entonces yo pienso que eh el el reto está dado para que haya madurez para para que haya comprensión democrática y progresista de los líderes y en esto sí yo quiero ser muy claro y coalición nacional por la patria cree 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 que el líder máximo de la revolución ciudadana que es Rafael Correa Delgado está a la vanguardia a la vanguardia de este gran frente es decir porque yo yo he escuchado comentarios que se dicen ah el frente progresista sin Correa Correa está quemado Correa eh no puede no puede venir al Ecuador porque hay una una sentencia ejecutoriada pero es que eh Correa es una fuerza gravitante en un sector del electorado que tiene que revelarse este frente nacional y los líderes nacionales democráticos y que se oponen al neoliberalismo deben reaccionar ante esta injusticia porque no puede ser que el más importante sujeto político del Ecuador que es Rafael Correa ex presidente del Ecuador digamos tenga esta sentencia injusta por influjo psíquico no puede ser que que la gente se quede callada los líderes del del centro izquierda se queden callados por ejemplo le voy a dar un ejemplo con que eso no puede ser que se quede callado ante la injusticia este martes cuatro de enero le voy a dar un ejemplo hubo la audiencia de eh porque Pablo Romero que está eh justamente sentenciado por el caso Valda en agosto del dos mil veinte pidió la caducidad de la prisión preventiva ya hace pocos meses la propia corte constitucional del Ecuador dijo dijo que la prisión preventiva puede caducar dijo en otras palabras puede caducar si dentro de seis meses de acuerdo con la constitución o un año en los delitos que establece la constitución no hay sentencia ejecutoriada eh debidamente eh en firme entonces si la si la prisión preventiva de Pablo Romero no está en firme porque si bien fue sentenciado en agosto del dos mil veinte han pasado ya casi quince meses y hasta ahora la eh la audiencia de apelación no la dan se ha sido frustrada etcétera y no hay una sentencia en firme consecuentemente esa sentencia eh esa 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 prisión preventiva está caduca no procede Pablo Romero debe salir en libertad sin embargo los líderes correísta del correísmo el electorado en las redes protestas pero el resto no cuando se nota una clara persecución política porque esto forma parte de la persecución política contra los líderes del correísmo el que se ha dicho contra eh los líderes de de la revolución ciudadana y y solamente ellos protestan cuando todo el mundo debería protestar porque las normas del debido proceso han sido vulneradas así como a Jorge Glass lo sentenciaron injustamente a Rafael Correa también pues aquí también hay un atropello que debe ser eh condenado y rechazado por la conciencia cívica y libre y democrática de los ecuatorianos estamos dialogando con el doctor Eduardo Franco Loor él es director general de la coalición nacional por la patria doctor este viendo todos los calificativos que le ha dado el presidente de la república al presidente de la Conalle que lo tilda como el joker de la película de Batman como el malo de la película y le lo acusa de que de que Leonidas Isa es es el incendiario que es el que ha destruido edificios de la contraloría que prácticamente le endilga todo lo que ocurrió en octubre del dos mil diecinueve el presidente de la república al presidente de la Conalle pregunto yo y toda esa gente que está procesada por por actos de terrorismo creo que aquí está también la prefecta de Pichincha Paola Pavón Virgilio Hernández y otros líderes de la revolución ciudadana como es que el presidente de la república endilga ese tipo de situaciones al presidente de la Conalle calificándolo de 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 que es el el más relajoso y el que es el el que el que le va a hacer daño a la democracia del país y los medios de comunicación también están jugando creería yo un papel importante parecería que todo lo que dice el presidente de la república cuando mete la pata incluso pues eso no lo tocan pero cuando el presidente califica a alguien como quieren pues los medios les hacen el juego cómo no le van a hacer el juego los medios hegemónicos del Ecuador si el presidente Lazo está festinando el el sector de la de las embajadas y consulados de la cuota política y le da a los los parientes a los hijos de los principales periodistas del 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 sistema dominante entonces todo esto es una jugarreta inmoral hay una inmoralidad tenemos un presidente de la república totalmente inmoral el hecho de que la asamblea no lo haya destituido por Pandora Paper no le quita no le quita que él está involucrado él él tiene ha tenido tiene eh empresas y dinero en paraísos fiscales eso ya está debidamente demostrado en el informe incluso de la comisión de garantías constitucionales que se fue elevado al congreso a la asamblea y obviamente esto le quita credibilidad eh cívica y política al presidente y al gobierno en su conjunto de lazo eh por eso es que él ha descendido a los niveles y está desesperado desciende a los niveles que está y yo creo que en este año en la cual el el frente unitario y los trabajadores y la conalle han dicho que van a calentar las calles a partir del 19 de enero eh lazo del gobierno lazo va a tener serios contratiempos porque le digo una cosa las fuerzas armadas no van a matar a indígenas así hayan luchas en las calles porque la 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 el derecho a protestar contra un gobierno mentiroso e inmoral es un derecho universal un derecho humano universal constituye un derecho de resistencia y los coroneles y los tenientes coroneles y la oficialidad joven que son gente instruida que han leído que han estudiado derechos humanos etcétera no van a masacrar al pueblo indígena ni al pueblo blanco mestizo o como usted lo quiera llamar porque no puede haber en el ecuador un gobierno negativo y por eso se pide que rectifique el presidente de la república como es posible que el gobierno del encuentro como se denomina entre comillas los llama a dialogar y a los dos meses le dice vamos a darles en quince días o veinte días la respuesta del tema de los combustibles etcétera lo que hace es y denostar insultar amenazar al principal líder indígena de la conalle entonces eso deja mucho que desear de la seriedad aquí el gobierno de lazo carece de seriedad de moralidad y de eficiencia administrativa es un gobierno por tanto inmoral es un gobierno ineficaz y es un gobierno antidemocrático porque esas expresiones son fruto de un alma antidemocrática mire jaime guillermo lazo en su vida ha leído un libro tenemos un presidente totalmente ignaro es muy brillante ha sido muy brillante en la banca para hacer dinero para mandar dinero a los paraísos fiscales etcétera etcétera pero para gobernar al país perdónenme hay una distancia enorme se nota mire hoy creo que leía en algún medio de comunicación que en los altos índices de inseguridad hay una serie de matanzas sicariatos terrible no hay una tensión en la en la seguridad nacional los ecuatorianos estamos a la buena de dios como se dice porque no hay un gobierno serio responsable la ministra de gobierno ni se lo siente el vicepresidente no sabemos si tenga covid si está digamos entubado etcétera porque tampoco se lo ve entonces solamente el señor lazo para dar ciertas declaraciones altisonantes quiere dar el 1% del crédito agropecuario para que la gente vaya a los a vender caramelos caramelos entonces este es una burla total al pueblo del país es una burla total del presidente lazo un presidente totalmente mediocre es doloroso sostener esto porque somos ecuatorianos y estas declaraciones pueden dar la vuelta al mundo pero el presidente del ecuador está comprometido con la corrupción de pandora paper y es un presidente indecoroso para estar en el palacio de carondelé gente ustedes han tenido este conversaciones con el expresidente correa sobre la creación de del de este frente progresista con dirigentes de la rc y dirigentes de los movimientos que apoyan al al expresidente correa vea nosotros seguimos somos afines como coalición nacional por la patria con la revolución ciudadana estamos conformes con la constitución de este gran frente democrático de luchadores sociales progresista y que debe ampliarse el abanico del 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 trabajo político a otras agrupaciones y tendencias en el país y en ese sentido yo pienso que hay diálogos tienen que haber y continuar con los esfuerzos de la de la de la del buro político de la alta dirigencia de la revolución ciudadana con el resto de movimientos políticos y tendencias no solamente de izquierda sino también hay grupos políticos que no están eh dentro de la ideología de la del progresismo pero que son ecuatorianos y empresarios patriotas comprometidos por el desarrollo del país entonces con todos ellos hay que convencer y con el estudiantado y con los obreros y con los ambientalistas y con todos los grupos que que están siendo atacados diezmados y y vilipendiados por el gobierno de lazo que es un gobierno totalmente desastroso doctor quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en ecuador en directo y la gran alianza informativa digital a usted jaime muchas gracias por la entrevista muy amable buenos días gracias gracias al doctor eduardo franco loor director general de la coalición nacional por la patria aquí en el programa los especialistas y y y y CC por Antarctica Films Argentina